Un pequeño adelanto del Memory Man Deluxe Transformador de entrada De... De... Señal de línea a instrumento Entonces ya lo puedes conectar A línea Y va a traer su Nutrick XLR Pues ya quedó mejor Organizado todo esto Este es el transformador de salida Que Va a salir Como línea también la señal Pero También puede salir como instrumento Y entrar como instrumento Y seguir Funcionando como Como pedal De escritorio, ¿no? Pero Con impedancia De... De 10.000 Ohms De... De instrumento Aquí están ya El Switch de On-Off El Squelch Aquí va a estar la salida Este no va a estar funcional Estos... Aquí va... La salida de efecto Del Echo Y esta va a ser la salida De Line, la Dry Que no tiene... No tiene el efecto Pues ahí va Yo creo que ya A ver si Mañana lo termino Esperemos A ver si ya Este... A ver si ya queda Faltan algunas cosas De la corriente Y... La... La... Placa de circuitos Ya Quedó con sus separadores Elevada También Ya tiene Patas Ahí va, ahí va Ahí va quedando Pues ahí está Chido